¡Hola mi perezosis! ¿Sabes que me da mucha vergüenza? Porque lo va a ver más gente Pero yo te lo hago para ti Porque tienes que saber Bueno, que ya lo sabes Que te quiero, que eres el hombre de mi vida Que te adoro, que te deseo Y que si a veces hago cosas malas O sea, que me comporto mal Te quiero pedir perdón ¿Sabes? Porque no lo hago delgado O sea, no lo hago queriendo ¿Sabes? Porque yo te amo y te deseo Te quiero un morgoyón Un montón, un montón, un montón Es que te amo Eres el hombre de mi vida Es que para mí Para mí no hay nadie más Mejor que tú Tú eres perfecto ¿Sabes? Y que nos quedan muchísimas cosas por hacer Juntos Muchas cosas, muchísimas Pasándolo bien Hacerte mis sachets Muchas cosas Y... Escribirte peluchitos Como tú me haces a mí Como tú me haces a mí A darte peluchitos Hablar con Mariki Y otras cosas más Y nada Espero que te guste el vídeo Porque sabes que me da mucha vergüenza Pero me ha apetecido hacértelo Y... Te envío un besito muy fuerte Muy grande Y piensa mucho en tu davita Que te quiero Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!